Hey, antes de comenzar el video no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de este canal En este canal puedes encontrar contenido variado como fútbol europeo y fútbol sudamericano Con mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana Así que, obviamente, si alguno de tus amigos le gusta el fútbol en general, no dudes en compartir este canal Y ya sin mucho más que decir, comencemos con el video Y empezamos este mini noticiero sudamericano para hablar de la Copa Sudamericana El Fortaleza le ganó 2-0 al Corinthians de local Fueron con Joe, Ricardo en la portería, Tingha, Berites, Titi y Bruno Pacheco, los 4 del fondo C. Willison y Caio Alexander en los medios centrales Yago, Pikachu, Pochettino y YM en los 3 medios ofensivos Y arriba, Lucero El Corinthians fue con Casio en la portería Fagan Ergier, Lucas Berrísimo y Fabio Santos, los 4 del fondo Mosca, Rado, un único pivote Rojas, Renato Augusto, Maicon y Ángel Romero, los 4 del medio campo Y arriba, Yuri Alberto Y Liga de Quito está 0-0 en la final de la Copa Sudamericana Tras empatar 0-0 frente al Defensa y Justicia, el Global 3-0 Fueron con Boloña en la portería Ramos, Cardona, Santana, los 3 centrales En el medio Soto y López Por bandas Cáceres y Tripicho Y arriba, Toñi, Barbona y Prato Para el equipo argentino El equipo cotariano fue con Dominguez en la portería Quiñones, Rodríguez, Ade Quintero, los 4 del fondo Pio B y Martín en los medios centrales Johan, Julio, González, Vaquero y Barra, los 3 medios ofensivos Y arriba, Paolo, Guerrero Y ahora hablemos de la Libertadores El Fluminense, el único que ha acertado Le ganó 1-2 al Corinthians en Beira Río Fueron con Rocheta en la portería Mayo, Vitao, Mercado y René, los 4 del fondo Arán y Sillón en los medios centrales Mauricio, Alan Patrick y Wanderson Los 3 medios ofensivos Y arriba, Ener Valencia El Fluminense fue con Fabio en la portería Rodríguez, Gómez, Nino, Felipe Melo y Marcelo Los 4 del fondo Alexander y André, los medios centrales Joan Arias, Gansu y Keno, los 3 medios ofensivos Y arriba, Cano Y Boca Juniors La gran sorpresa De esta Copa Libertadores Por el plan del que tienen y demás Después de empatar 1-1 En el Allianz Park de Sao Paulo Frente a Palmeiras Y en penales de ganar, como siempre Están en la final Fueron con Wilberton en la portería Marco, Rocha, Gómez y Murillo Los 3 centrales En el medio ser Rafael y Gabriel Menino Por bandas Mike y Juan y Joaquín Piqueres Y arriba, Artur, Rafael, Veiga y Ronnie Boca fue con Romero en la portería Advíncula, Fiegal, Rojo y Fabra Los 4 del fondo Guillermo e Ignacio Fernández En los medios centrales Por bandas Medina y Barco Y arriba, Miguel Merentiel Y Edison Cavani ¡Gracias! 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 ¡Gracias!